¿Cuál era el que más te había gustado? Bueno, el que más me gustó, bueno, últimamente estoy fascinada, por así decirlo, con Cristina Peri Rossi. Me copé con esta autora, así, los autores nacionales me parece así, de las más increíbles. La descubrí tardíamente, la podría haber descubierto antes, pero bueno, no, todo se dio así. El primero que leí fue Habitaciones Privadas, que también son cuentos, y me encantó, me encantó. Y seguí con este que es nuevo, vino y ya dije, bueno, lo agarré y creo que me lo leí en una tarde. Y me encanta la forma de escribir, no solo las historias en sí, que están buenísimas. Me gusta el formato de cuentos cortos, me gusta cómo construye los personajes, me gusta que en el estilo es completamente naif, pero ni una pizca de barroco de nada. Y nada, todo se centra en la complejidad de los personajes y en un conocimiento de psicología alucinante. Y todo muy divertido. Los cuentos, este tiene escenas de sexo, de todo tipo. Todos son historias de encuentros amorosos, no precisamente de amor, sino más que nada sexuales, con mezclas de amor y mil mambos de la cabeza de los personajes, que está, pero así, espectacular. Y otra cosa que me llamó la atención de ella es que tiene... Pensé que lo escribía alguien mucho más joven. Y me costó creer que era una persona de 75 años, que escribiera con tal libertad y tal despojo, y tal apertura mental, eso me resultó extraño. Una persona, yo me imaginaba a mi abuela escribiendo esto, tipo, lo prendía a fuego. Y yo, ni yo podría escribir con la libertad que escribe así. O sea, me encantó. Acá lo tienden un tanto de erótico. A mí no me resultó tanto erótico, sino como... Nada, relaciones descritas de forma completamente... Sin ningún tapujo de nada, los que se colgaron con 60 sombras de Grey, los amores equivocados. ¿Ese es el último de ella? Y este es el último de ella, y también, bueno, ella era íntima amiga de Julio Cortázar. Eso también, viste que tiene un libro también, Cris, y bueno, ese no lo leí, pero ya sé que era íntima amiga de Cortázar y que se exilió en Barcelona hace mil años y después de ahí nunca más volvió. Pero para mí está así, en el top de las grandes. ¿La viste en la teleconferencia que hicieron en la serie del libro? No. Le hicieron una entrevista, no sé si... Creo que se puede encontrar en... Se puede encontrar, no, no, no la vi. Parece que estuvo muy bueno el interés. Bueno, es que es una tipa, te das cuenta que es una tipa inteligentísima, yo dije. Es una tipa increíble como... No, muy inteligente. Eso me encantó. Y sus percerrajes y todo, sí les recomiendo a todos. Leí habitaciones privadas que también está buenísimo y otro, Playstation, está mortal. Una persona de su edad que se quiebra una pata y decide jugar al Playstation. Es una crack, así te digo. Yo, tipo, nada, de acá, tipo, es una perigrosis, I love you.